Que otros se feliciten por la guerra. Yo, Juan Manuel Santos, con la esperanza de 47 millones de colombianos en mi corazón, me la juego por la paz. Los colombianos celebraron su día de la independencia número 203. En su discurso de instalación del Congreso, el presidente Santos habló de visión, desafíos y perseverancia. 30 guerrilleros del ELN comenzaron una nueva vida, se desmovilizaron. Alcaldes del Valle del Cauca regresaron a sus regiones con recursos de las regalías. Después de 12 años, una mandataria argentina visita Colombia. Y el presidente Santos le cumplió a Fran Der David, celebró el triunfo de nacional en el Campín. Bienvenidos. Los colombianos celebraron este 20 de julio sus 203 años de independencia con diferentes eventos. El primero fue la misa de Acción de Gracias. Con el Tedeum se hizo un llamado a la paz y a la reconciliación. En esta fiesta nacional, en la presencia del Señor, hemos de comprometernos a avanzar cada día en la construcción de la paz, de la libertad y del bien común. Y durante más de tres horas, 10.000 hombres de las Fuerzas Armadas de Colombia recorrieron las calles de Bogotá. Escuadrones de asalto, rescate y reacción, acuáticos, aéreos y terrestres, desfilaron para conmemorar la independencia de Colombia. Destacamento de las Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional. Desfile de honor con ocasión del aniversario del grito de la independencia y el honor al pueblo colombiano. ¡Marquen el paso! ¡Marque! Bloque Veteranos de Guerra Aviones de combate de la Fuerza Aérea Colombiana del tipo A-29 El soldado más que el resto de la gente reza por la paz, ya que ha de sufrir las más profundas heridas y cicatrices de la guerra. Bloque, escuela de lancé, lealtad, valor, sacrificio. ¡Madre Colombia! A la distancia escuchamos los helicópteros de la Armada Nacional del equipo Neptuno. ¡Brigada Especial contra el Narcotráfico! Bloque de las unidades del Comando Conjunto de Operaciones Especiales. ¡Lleva a mi sangre! ¡Lleva a mi sangre! Inicia el desfile en la Armada República de Colombia, fuerza militar que tiene como misión contribuir a la defensa de la nación a través del empleo efectivo de un poder naval flexible en los espacios barítimo, fluvial y terrestre, todos estos bajo su responsabilidad. Y con el propósito de cumplir la función constitucional, participan en el desarrollo del poder barítimo y la protección de los intereses de los colombianos. Escuadrón A-29, 15 aeronaves que en este momento surcan la capital de la República. Colombia, un país de carnavales. Ese fue el nombre de la fiesta que se vivió en Barranquilla el 20 de julio y a falta de un carnaval, desfilaron cuatro. La tradicional familia Castañeda de Pasto llegó a la Plaza de la Paz en Barranquilla para iniciar la celebración del Día de la Independencia con su célebre carnaval de blancos y negros, el más importante del sur del país y que ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación. ¡Y que ruja, ruja el volcán Galeras! ¡Todos a gritar! ¡Que viva Pasto Carajo! ¡Viva las fiestas patronales de San Pacho! A ritmo de chirimía y con mucha religiosidad, Chocó aportó su granito de arena al festejo. Las danzas propias de las fiestas de San Pacho que rinden homenaje al patrono de Quibdó, San Francisco de Asís, hicieron vibrar a los asistentes. ¡Aclamación! ¡Viva Tampacho, sí señor! ¡Del cerro del Ingrumá! ¡De las tierras mágicas de Río Sucio Caldas! ¡Su carnaval y su diablo como personaje principal! El día de fiesta nacional siguió por cuenta el Carnaval del Diablo de Río Sucio en Caldas. El canto, la danza y la poesía se mezclaron en un gran jolgón. Ya llegó el Caimán para el Carnaval Y ahora en Barranquilla por siempre se va a quedar Y ahora en Barranquilla por siempre se va a quedar Ya llegó el Caimán Quien lo vive es quien lo goza y así lo dejaron ver los barranquilleros quienes dieron gala de su carnaval. La guacherna, el desfile tradicional, las marimondas, Joselito y la reina del carnaval, las luces y los faroles alumbraron la celebración colombiana. ¡Oye! ¡Woo! 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 ¡Ahora en Barranquilla por siempre se va a quedar! ¡Ahora en Barranquilla por siempre se va a quedar! Con esta muestra del folclor, la cultura, la tradición y ante todo la diversidad de Colombia terminó la celebración de los 203 años de independencia nacional en La Arenosa. ¡Ahora en Barranquilla por siempre se va a quedar! ¡Ahora en Barranquilla por siempre se va a quedar! Y en la instalación del Congreso de la República el presidente Juan Manuel Santos habló de visión, desafíos y liderazgo e hizo un llamado para perseverar en la unidad y la defensa de las obras del gobierno. Hablo de la paz como respeto a la vida, la paz como bienestar de los colombianos, la paz como oportunidades para todos, la paz como la realización de un país donde todos cabemos, donde todos podemos aportar y donde todos podemos perseguir la felicidad. Dedicamos tiempo y esfuerzo a planificar y a estructurar bien las grandes obras que necesitamos para no repetir los errores del pasado. Y gracias a esto, gracias a esto hemos puesto en marcha el más grande proceso de concesiones con una inversión de 47 billones de pesos en los próximos cinco años. No vamos a descansar hasta que todos los ciudadanos puedan caminar tranquilos por las calles y por las plazas, hasta que todos los niños jueguen seguros en los parques, hasta que dejemos de sentir miedo por sacar un celular del bolsillo. El Tratado de Libre Comercio, el paro de campesinos, el paro minero y la entrada al OCDE fueron otros temas importantes en su discurso. Somos un gobierno amigo del diálogo y repito, respetuoso de la protesta, pero ni en el agro, ni en la minería, ni en las regiones vamos a permitir que las vías de hecho sustituyan el diálogo, ni que los bloqueos vulneren los derechos de la mayoría. Para el 2014, la nación tendrá un presupuesto de 155 billones de pesos, 11 billones más que el del 2013. Hoy los colombianos podemos decir que en 10 años cuadruplicamos nuestras exportaciones, y como este, tenemos muchos otros hechos sorprendentes. Hoy podemos decir que en lugar de interrogante, somos respuesta. La respuesta es Colombia. Visítanos en Colombia.com Después de 12 años, un mandatario, en este caso una mandataria de Argentina, llega a Colombia en visita oficial. Durante su día en el país, Cristina Fernández de Kirchner firmó cinco acuerdos de cooperación. Con honores militares fue recibida la presidenta argentina, Cristina Fernández. Luego de 12 años en los que un mandatario argentino no asistía a Colombia a visita oficial, Fernández sostuvo una reunión bilateral con el mandatario colombiano. En el 2011 se realizó una reunión bilateral en Buenos Aires, y allí se potencializaron relaciones con ocho acuerdos firmados. En esta oportunidad se firmaron cinco puntos de cooperación en temas como la equidad de la mujer, el deporte, la lucha contra tratas de personas y la extradición. Discutimos sobre muchísimos temas, los acuerdos que acabamos de firmar, pero también pusimos una especie de plan de acción, la declaración que acabamos de firmar sobre muchos temas en común. La importancia de encontrar encadenamientos productivos que podamos complementarnos y podemos fortalecer nuestras propias cadenas productivas. La extradición fue el tema más importante y es un mensaje directo que envían los mandatarios a los delincuentes. Es una señal adicional a todos los delincuentes, que no importa dónde se encuentren, allá los vamos a perseguir y que la justicia se encargará de ellos, pase lo que pase. Para ambos países esto va a ser muy importante y son instrumentos claros, concretos, precisos en la lucha contra el crimen organizado. Fernández también se refirió al proceso de paz que se adelanta en La Habana. Solamente los necios, solamente los que no quieren a su país pueden poner trabas o pueden oponerse a que la Colombia vuelva a ser una sola Colombia para todos los colombianos. Así que quiero manifestarle a usted todo nuestro apoyo, el del pueblo argentino, el de su gobierno en este proceso de paz y para lo que guste mandar, allí estaré. Pasaron el brindis y al son del tango, la Presidenta Argentina agradeció al mandatario colombiano. Y yo invito a todos y a todas a brindar, primero por el deporte para que no se me enoje el Presidente, porque además creo sinceramente que el deporte es algo muy bueno para todos los pueblos, pero fundamentalmente por toda nuestra gente, por los millones y millones de compatriotas que al momento de elegirnos tuvieron y tienen la esperanza de que nuestras acciones, nuestras políticas, nuestras decisiones ayuden a que todos los días que se levante su vida sea un poco mejor. Por todos ellos, por Colombia y por Argentina, salud y muchas gracias. Diez sesiones de trabajo tuvieron los alcaldes de 24 municipios del departamento del Valle del Cauca antes de recibir la buena noticia de que sus proyectos fueron aprobados. El esfuerzo valió la pena porque se llevarán recursos de regalías por 61 mil millones de pesos, lo que traerá más desarrollo social para la región. Hemos tenido una epidemia y esa epidemia es de emoción, porque hemos salido hoy todos los alcaldes del Valle del Cauca con una emoción muy grande porque logramos llevar a nuestros municipios unas obras importantes que ellos están esperando. Esta espera para los habitantes del municipio de Viges, en el Valle del Cauca, ha terminado. Visiblemente emocionada Blanca Incapié, su alcaldesa, cuenta una a una las obras que serán una realidad después de su visita a la Casa de Nariño. Proyectos muy importantes como son de vivienda, pavimentación de vías para mejorar la calidad de vida de las zonas donde no teníamos pavimento y vamos a tener un parque que le vamos a dar mejor condición para que puedan movilizarse mejor no solo los niños, los adultos. Su proyecto y otros 36 fueron aprobados en la Ocatón del Valle del Cauca. Los mayunos disfrutarán de obras de desarrollo en vivienda, transporte, saneamiento básico, deporte, recreación y cultura. Esta oportunidad que tiene el Valle del Cauca, con este impacto positivo que causan estas obras que van a ser significativas para el desarrollo económico y su impulso positivo para cada uno de los habitantes. Después de pasar por un arduo proceso de formulación, ajustes y aprobación de los proyectos, hoy Diego Solarte, alcalde de Daguas, solo recuerda la promesa del Gobierno Nacional hace unos meses. Hoy estamos emocionados y agradecidos con el Gobierno Nacional porque además el señor Presidente ha hecho una cosa y fue que nos prometió en Cartagena a todos los alcaldes que iba a buscar los mecanismos para agilizar los recursos de regalías y hoy hemos visto que esa promesa se ha cumplido. En el fondo, lo que a ustedes les interesa es lo que a mí me interesa. Que esas regalías se inviertan, que esas regalías se traduzcan lo más pronto posible en proyectos concretos. Una promesa cumplida con la aprobación de un proyecto para renovar el Parque Central, lo que se traducirá en más turismo y mejores condiciones económicas para sus habitantes. Hoy nos vamos contentos con los proyectos aprobados, con los dineros en las cuentas y ya listos para salir a licitar las obras. Es una cosa maravillosa que nos ha llenado hoy porque sentimos que el señor Presidente le ha cumplido a los alcaldes. Representantes del agrocolombiano y el Gobierno Nacional se sentaron a analizar las políticas gubernamentales y las nuevas estrategias para impulsar el sector. Tratamos temas varios respecto a cómo se respeta y apoya el gobierno lo que es la propiedad privada, cómo se apoya el respeto al registro de la propiedad privada. El PIB agropecuario logró un crecimiento del 2,6% en el 2012, el mayor registrado en los últimos cinco años. Sin embargo, el Gobierno Nacional estudia nuevas medidas para garantizar más productividad y rentabilidad en el agrocolombiano. El Gobierno Nacional cada día se muestra más dispuesto a otorgar apoyos y reitera su disposición al diálogo permanente para solucionar las diferentes problemáticas que enfrentan los diferentes subsectores. 30.000 personas que todos los años se veían afectadas por el desbordamiento del río Cauca en la Virginia Risaralda recibieron con mucha esperanza la inauguración del Jarillón de 4 kilómetros que evitará más inundaciones. A finales del año 2010, el municipio de La Virginia sufrió el peor desastre invernal en los últimos 50 años. Cuando el río subió a 7,10 metros de cota, inundando el 80% de la población, más de 5.000 familias se vieron afectadas por los desastres que causaron las olas invernales. Durante dos meses se vieron completamente inundados. Lucharon contra enfermedades como el dengue o la leptospirosis. La obra de los Jarillones era una obra que la Virginia estaba pidiendo a gritos hacía muchísimo tiempo. El Jarillón tiene 4 kilómetros lineales y cubre la margen izquierda de los ríos Risaralda y Cauca, que pasan por los sectores de Pedro Pablo Bello, Parador Náutico, Barrio San Antonio, Las Américas, San Fernando, El Edén, Alonso López y El Progreso. En el municipio del Tambo, en Cauca, se desmovilizaron 30 guerrilleros pertenecientes a la compañía Lucho Quintero Giraldo del Frente Suroccidental del ELN. En lo que va corrido del 2013 se han desmovilizado 110 guerrilleros de este grupo armado ilegal. Esperamos que este paso que damos sea para bien del país. Gracias a la presión militar ejercida por las Fuerzas Armadas Colombianas del Comando Conjunto del Sur Occidente y el trabajo de inteligencia que se realizó, se logra la desmovilización del frente de guerra que delinquía en la cordillera occidental del departamento del Cauca. Esta operación de hoy es el reflejo de esa doctrina, una operación de inteligencia que ha sido realizada de la mano de la Fiscalía, del CTI, para que cada paso tuviera un sustento claro, legal y quiero felicitar nuevamente a la inteligencia de nuestro ejército, al señor comandante del ejército, también al comandante del Comando Conjunto del Sur Occidente, el general Barrero, que hoy además está cumpliendo un año de existencia ese comando conjunto. Entre los desmovilizados se encuentra alias Óscar o el Tigre, segundo cabecilla del frente y su compañera sentimental. Al igual que dos cabecillas de destacamento, un cabecilla de comando, cuatro cabecillas de escuadra, dos reemplazantes de escuadra, tres mandos de triada, trece guerrilleros rasos, un radista, un sastre y un guerrillero encargado de la logística. ¿Cuánto ha sido usted? Veinte. ¿Hace cuánto está en el DNI? En el 2005. Aquí hemos cumplido con todo lo que estamos prometiendo y cumpliremos y seguiremos cumpliendo hacia el futuro. Que eso sirva de mensaje para todos los que están todavía en el monte. Esta mano generosa del Estado lo recibe con todas las garantías que les hemos prometido. No tienen por qué temer. Y verán ustedes que muy pronto estarán disfrutando de sus familias y disfrutando de una vida normal. La entrega se realizó en el municipio del Tambo. Allí también se entregó material de guerra en los que se encontraba una ametralladora, un lanzagranadas, fusiles, granadas de mano y municiones. La entrega se realizó en el municipio del Tambo. ¡Qué alegría la que nos da Nairo Quintana en este 20 de julio! Triunfó en la etapa, campeón de jóvenes y de la montaña. Nos llena de orgullo. Gracias, hermano. ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, Nairo! ¡Gracias, hija de la tierra! ¡Gracias! Este gobierno decretó que todas las trabajadoras de servicios domésticos sean afiliadas a una caja de compensación para que disfruten de mejores espacios de entretenimiento, tengan acceso a subsidio familiar y de vivienda y mejoren su calidad de vida. Esto es construir un país justo. Estamos transformando a Colombia. Y en los próximos días, los negociadores del Gobierno Nacional viajarán a La Habana para reanudar el ciclo número 12 de conversaciones para la terminación del conflicto con las FARC, en donde la participación política, punto 2 de la agenda, es el tema actual de discusión. En cumplimiento de lo establecido en el numeral sexto del acuerdo suscrito entre el Gobierno Nacional y la insurgencia que señala, para garantizar la transparencia del proceso, la Mesa elaborará informes periódicos, se presentó el primer informe conjunto de avance de las conversaciones. El informe explica el funcionamiento y mecánica de la Mesa, muestra los avances y acuerdos en los mecanismos de comunicación con la sociedad y difusión y hace una descripción de los avances sobre el punto 1, Política de Desarrollo Integral, que fue cerrado recientemente. Según lo acordado, cada ciclo de conversaciones tiene una duración de 11 días. Sin embargo, para atender las situaciones coyunturales que responden a las solicitudes expresas de cada una de las delegaciones, algunos ciclos se han abreviado o extendido. El tiempo entre cada ciclo se define también según las necesidades de reuniones y consultas internas que aseguren la preparación de los puntos por parte del gobierno y de las FARC. El primer informe conjunto de la Mesa describe asimismo los mecanismos establecidos para motivar la participación ciudadana y difundir los resultados de la Mesa. En este sentido, durante los primeros siete meses de conversaciones se habilitó la página www.mesadeconversaciones.com.co, en donde se posibilita la recepción de propuestas sobre los puntos de la Agenda y contiene el archivo de los documentos de la Mesa. Además, se distribuyeron por todo el país en alcaldías y gobernaciones formularios físicos de participación con espacios para la presentación de propuestas y comentarios que pueden ser enviados sin ningún costo a La Habana a través de las oficinas de 472. Finalmente, el primer informe conjunto describe los aspectos del acuerdo sobre el punto 1 de la Agenda llamado hacia un nuevo campo colombiano, Reforma Rural Integral. Es importante recordar que nada está acordado hasta que todo esté acordado y que todo lo convenido en La Habana entre el gobierno y las FARC será refrendado en Colombia por todos los ciudadanos. Hace dos semanas, durante la entrega de viviendas gratis en Medellín, un jovencito cautivó la atención de los asistentes. ¿Lo recuerdan? ¿Y sabe qué, Franber? Lo invito. Lo invito al partido a Bogotá, si quiere. ¿Bien? ¿Está bien? Está todo hecho. Está todo hecho. Él se llama Franber David y es hijo de una mujer desplazada por la violencia del Urabá antioqueño. Él convive con una enfermedad que se conoce como huesos de cristal. Después de su encuentro con el presidente Santos, uno de sus sueños se le cumplió. Fue el único vestido de verde en un estadio completamente rojo. El día de sus cumpleaños número 15 viajó a Bogotá para ver cómo su equipo se coronaba campeón del fútbol colombiano. ¡Nos vamos pa' Bogotá! ¡Nos vamos pa' Bogotá! El sueño de Franber David está a punto de despegar. Hoy cumple 15 años y por primera vez está a bordo de un avión con destino a Bogotá. Nunca creía que iba a cumplir el sueño. Un sueño que empezó como una promesa y va rumbo a la realidad. Yo le dije, él me dijo, si usted dice viva Santa Fe, y yo digo viva Nacional, o sea él me da las boletas, una sorpresa. Entonces yo, matado y espado, le dije, viva Santa Fe y por las boletas que me van a dar. Y ya él me dijo, ah, me ha ido la sorpresa. ¡Llegamos a la nevera! Lleno de ilusión, Franber no dudó en mostrar la alegría que le produce el primer viaje con su familia fuera de México. ¡Dichoso! ¡Contesto! ¡Hermoso! ¡Nos vemos! ¡Todavía no creo que estoy acá! En su recorrido, aprovechó para saludar a los rivales de patio. Tomó fotografías y miró con detenimiento las calles de la fría Bogotá que siempre mantuvo en su imaginación. Yo le digo, Franber, que es el que más le pide a la vida. Está cumpliendo 15 años hoy. ¿A qué quinceañera sobre esta tierra puede decir? A mis 15 años el presidente de mi país me regaló casa nueva, con todo nuevo, con todo amoblado, con todo nuevo. Me llevó con toda mi familia a conocer otra ciudad diferente a la que conocía. Y aparte de eso, me llevó a ver una final de donde estaba mi equipo, el alma. Es el único que puede decir eso. ¡Orgullo! Antes de partir hacia el estadio, Franber últimó algunos detalles. ¡Eso! ¡Ya! ¡Para el estadio! ¡Para el Campín! Frente a sus ojos, el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Antes de ingresar, hizo una parada estratégica. ¡Míralo aquí, míralo! ¡Oh! 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 ¡No! A la vez es que sí te es bueno porque, uy, es pedacito que te has cortado y todos quienes pues, todo el mundo mirándolo a uno como este, mirándolo a uno raro, a uno que veían el pelo, a uno que miraban a uno feo, un poquito asustado. Y otros sí me saludaban, los copichas de Santa Fe me saludaban. Uno los saluda por expertos. Ya en el palco de honor y ante un estadio con más de 40.000 fanáticos vestidos de rojo, Franber dejó ver su orgullo paisa. Orgullo y responsabilidad de emocionar el partido desde acá, a los jugadores, en representación de todo Medellín. Minutos antes de iniciar el partido, llegó la primera sorpresa para el cumpleañero. ¿Y el que le llegó aquí, ah? Ya no, no. ¿De qué, bien? Ya se ha hecho el papá. Bien, contento. Claro. ¿Vamos a ganar? Claro. Viene con ese amuleto aquí, no. De ganar. Dale pues. Haga de ti. Visiblemente emocionado, Franber entonó junto a su mamá, su compañera inseparable, el que ha sido el himno de su vida. ¡Tenemos que ganar! Con el pitazo inicial, la ansiedad y los nervios hicieron de las suyas. ¡Bien! Ya era la segunda, ya era la segunda, ya era Augusto. El primer gol. ¡Bien! 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 El segundo gol desató la euforia de Franber David y su aliado durante todo el partido, el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao. ¡Bien! 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 Con dos goles a favor de Atlético Nacional, se coronó campeón de la liga y Franber David recibió sin duda el mejor regalo de cumpleaños que todo hincha quisiera tener. Orgulloso, contento, linchoso, el mejor regalo que me puede haber dado el equipo nacional. El 17 de julio, todavía me ya lo voy a recordar porque fue campeón nacional. Con la copa en el bolsillo, terminó la primera parte de la celebración de cumpleaños de Franber. Una promesa hecha realidad a la que aún le faltaba la ñapa. ¡Hola! ¿Bien o no? Los felicito, campeones, ¿no? ¡Claro! Los ocuano le guste eso. ¿Bien o no? Muy bienvenido. ¡Uy, gracias! Muy bienvenido y buen partido. Gracias, sí. Si de rivalidades se trata, éstas claramente quedaron en el campo de juego. ¿Me regaló un abrazo? Claro que sí. Yo lo bendito. Yo lo bendito a por todo. ¿Usted? Muchas gracias. ¿Y otro lo bendito? No tengo como pagárselo, pero con mi corazón le digo todo. Muchas gracias. Muy bien. Muy bienvenido. Y qué maravilloso terminar nuestra semana presidencial con una historia como la de Franber David. Sueños cumplidos. A ustedes los invitamos a visitarnos en www.presidencia.gov.co. Ahí transmitimos en vivo y en directo todos los eventos a donde asiste el jefe de Estado. También estamos en Twitter, la cuenta arroba infopresidencia y en facebook.com barra presidenciadecolombia. Y en YouTube, el canal CIColombia. Hasta pronto. ¡Gracias!